Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vez en la luz fiel Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tiene en el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más entre tu vida y mi vida Entre tu amor y mi amor Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas sirviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra en mi rincón Y yo quedé como un duende de un santo en el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor